La nueva orquesta sonidera La nueva orquesta sonido Esta es la cumbia de los muertos Mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos Siente que rica es pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos Mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos Siente que rica es pa' gozar Nueva mesa ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esta es la cumbia de los muertos, mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esto sí que es cumbia Cumbia Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, mira que buena es pa' bailar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar Esta es la cumbia de los muertos, sienten que ricas pa' gozar